Mi nombre es José Corrado, tengo linfoma de Hodkin, que es cáncer en los ganglios. Bueno, ganglios tenemos en todo el cuerpo, así que por lo tanto el cáncer se va por todos lados. Diagnosticado en el 2015, empecé a hacer quimioterapia acá en el Pablo Soria. Se me fue, volvió, ahora estoy en la segunda etapa, hice quimioterapia de nuevo, se fue y ahora estoy esperando el trasplante de médula, que será en un mes o dos, si Dios quiere. No me pasaba nada, no tenía fiebre ni nada, pero se me inflamó un ganglio en el cuello. Consulté con un médico, el médico me dio una pastilla para la garganta pensando que era una infección en la garganta y como vio que no se iba, empezamos a hacer otro tipo de estudios y bueno, se hizo una biopsia y se diagnosticó cáncer, que fue, gracias a Dios también, muy rápido y pudimos atacarlo cuando recién estaba empezando, digamos, la primera etapa. No me dejan decir que estoy curado porque hay que hacer controles durante seis años. Mientras tanto yo estaba libre de cáncer, pero no curado. Ven aquí, mi oh. ¿A vos no te duele? ¿No te duele vos? No, a él no le duele, entonces no pasa nada. Hay por ahí gente que me pregunta cómo se siente una quimio y es como cuando uno tiene un ataque de hígado, una resaca, digo yo por ahí, viste, cuando te pasás de fiesta y al otro día tenés una resaca que te querés morir, bueno, es esa sensación, pero que no se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Esto no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, entonces mi malestar constante. Yo siempre fui de tener buen humor, de reírme hasta de las cosas malas que me pasan, de buscarle lo gracioso a todo. Entonces cuando me diagnosticaron y empecé a estar mal, la verdad es que los primeros dos meses que no lo entendía, no sabía qué estaba pasando, la pasé muy mal. Yo me sacaba fotos, filmaba, documentaba todo en Facebook porque también soy de compartir casi todo y un día una sobrina mía me vio en un video que estaba llorando porque me estaban pinchando y me dijo que yo no era así, que no tenía que ser así porque la hacía llorar a ella y fue lo que más me dolió de todo el tratamiento. Después de ese día empecé a reírme a la fuerza mientras me filmaban, mientras me pinchaban y a tomarlo con humor, ¿no? De hecho un día que estaba muy mal, con vómitos, con convulsiones y me sentía de lo peor, dije este puto cáncer no me va a ganar y salió esta llamera. Y cuando la hice mis amigos me la empezaron a pedir así que empecé a hacer y a venderla casi al costo, pero con lo que juntaba, por ahí compraba un regalito, alguna cosita para amiguitos que tengo en el hospital de niños, en la sala fucsia, también con cáncer o para mí, para gastos que yo por ahí cubría. Y nada, me la siguen pidiendo todavía y la sigo luchando. Pero para que no vuelva me tengo que hacer un tramplante de médula y es un autotramplante porque mi médula por ahora está bien. Tengo que viajar a Buenos Aires a hacerlo y esperamos que con eso ya no vuelva más. Siempre le digo a todo el mundo es que no tenga miedo de los controles, hacerse los chequeos de las mamografías, los chequeos que sean necesarios, que no se asusten, que no tengan miedo porque mucha gente, y yo lo he escuchado, ay me duele el pecho y tengo una pelotita pero no quiero ir porque tengo miedo de lo que me van a decir. Si sale algo malo, atáquenlo a tiempo, que sea pronto, que vayan al hospital, que hagan lo que tengan que hacer y así se puedan curar. Es una enfermedad que no para y te ataca por todos lados, te ataca físicamente, psicológicamente, te hace pensar macana, es muy importante y en mi caso me ha servido muchísimo, todos mis amigos, toda mi familia, todo el mundo que ha estado todo el tiempo encima mío. El cáncer no se contagia, si ven a un pelado con barbijo, no se asusten, ustedes tienen que correrse para no enfermarlo a él, para no enfermarlo más, digamos. Un beso muy especial para Azucena y para Amparo, Azucena es mi hija del corazón y Amparo es mi hija, que si no hubiera sido por ella, yo creo que esto me hubiera costado muchísimo más. El amor de mis hijas me llevó hasta acá, muchas gracias y de todo, ¿no? Amparo